La oferta de talleres para julio y septiembre que ha organizado la Concejalía de Juventud. También presentaremos la exposición colectiva que podrá verse entre el 10 y el 29 de julio en el Espacio de Creación Artística Joven del Centro de la Cerámica. No solamente en ocio y tiempo libre, sino también formativo, de forma creativa, en este espacio del ECAJ, el Espacio de Creación Artística Joven, con tres talleres fundamentalmente. El branding, esa marca personal necesaria para que los jóvenes puedan estar en las redes sociales, crearse su propia imagen y ser diferente, individualizarse para poder mostrar sus habilidades y sus capacidades. El taller de Cineforum sobre la crítica en cartelería. No se trata de Cineforum sobre el contenido de las películas, sino trabajar lo que es el contenido de las películas y su paso al reflejo en la cartelería. Trasladándolo a un cuadro en pintura sería como el estudio de obra en pintura. Y el taller de autoedición en fanzines es trabajar esa producción de comunicación por escrito como pequeña revista que se posibilita que cualquier joven pueda hacerlo porque no necesitamos grandes recursos, ni necesita gran trabajo ni esfuerzo para realizar este tipo de autoedición en fanzines sobre sus actividades. Me gustaría recordar también los talleres que tenemos para este verano, como es el de Photoshop, creación de páginas web, ciencia experimental, recursos de animación infantil y juvenil, diseño APP, premios audiovisuales y la lengua de signos. Entonces empezamos con una muestra que fue el 16 de abril y tengo que destacar que a mí me sorprendió muchísimo la respuesta de los jóvenes fue, sin conocernos, casi maravillosa, porque lo hicieron de forma autónoma, estaban con muchísimas ganas, yo les dije, mirad, vamos a plantear esto de una forma muy low cost, quiero ver por dónde salís, era un poco encerrona, pero a ellos les gustó este reto y de esa forma propusimos esta muestra que tuvo muchísima aceptación, vino mucha gente y un poco ellos mostraron lo que hacen, suelen hacer fotografía digital, ilustraciones, camisetas, viene también mucha gente de la parte de pintura, de graffiti y hasta poesía, hubo dos de los jóvenes que hicieron una poesía. que nos ha ayudado a generar este programa, un programa, como bien ha dicho Alejandra, construido con la propia juventud, que no nace de arriba hacia abajo, sino todo lo contrario, y como solemos hacer las cosas en Molina de Sobra y como tienen que ser para que se consoliden y para que además tengan éxito. Y por supuesto, gracias a Soledad por ese empuje que le va a dar a la concejalía y a este tipo de programas para seguir dando visibilidad a la creatividad artística de nuestros jóvenes, que es mucho en Molina y como sabemos hay mucho talento, talento en la juventud y que tenemos que seguir poniendo en valor, seguir potenciando y por supuesto, que esa sea la marca de Molina de Sobra como se está consiguiendo tanto en la música como en la cultura como también en la escritura. Así que les invitamos a todos los jóvenes de Molina a que participen y se acerquen a nuestros centros culturales y a nuestros centros juveniles para poder disfrutar de estas actividades.